Hola amigos, hoy les quiero enseñar, hoy les quiero mostrar este espectáculo. Esto pues ya no es miniatura, pero de una u otra forma me encanta porque sus flores son demasiado pequeñas. Esto es un escapocéfalo, un fimbriatum. Su nombre lo recibe ya que tiene unos cépalos con fibras, con pequeños pelitos, digámoslo así. Y pues esto lo hace muy, muy, muy llamativo. Van a ver que tiene detalles muy, muy pequeños, súper bonitos, una forma espectacular, parece una flor de otro planeta. Este escapocéfalo, un fimbriatum, crece al norte de Ecuador entre alturas entre 750 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Esta planta requiere climas templados, se puede cultivar en climas templados o climas calientes. Y de esa forma pues vamos a tener un mejor cultivo. Tiene un follaje muy sano, tiene, pues está muy bien cultivada, que se le nota la fertilidad. Tiene una floración sucesiva, lo que la hace que todo el año puede tener flores. Y pues necesita una luminosidad baja, como ya les había dicho. Nosotros la cultivamos en canasticas. Y para que de esta forma pues salgan todas sus flores, sus inflorescencias. Ya porque muchas veces, les digo esto porque muchas veces las cultivan en matera. Y cuando las cultivan en matera, sus flores no pueden salir. Porque la matera no tiene orificios, solamente los de abajo para el drenaje. Y pues esto va a impedir que salgan todas sus flores. Entonces, como recomendación, es mucho mejor que la cultiven para aquellos que la tienen. Les recomiendo que la cultiven en canastas. Para que puedan tener floraciones de esta forma. Este es Cafocephalum fimbriatum. Es una planta espectacular. Y recuerden que si ustedes quieren aprender más sobre cómo cultivar orquídeas. O cómo cultivar especies miniaturas. Lepantes y todas estas plantas pequeñas. En almalbosque.com pueden encontrar una clase especializada. Solamente para cultivo de miniaturas. Donde ustedes van a encontrar todos los secretos. Todos los tips. Todas las formas de cultivo que pueden tener estas plantas miniaturas. Entonces, les recomiendo que vayan y visiten almalbosque.com. Donde pueden aprender todos estos secretos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!